¡Hola, Víctor! ¡Hola, Víctor! Los números oficiales, que son hasta el día de ayer a las 2 de la tarde, es que tenemos un total de 812 casos en la ciudad, con un total de 116 hospitalizaciones. Para que tengas una idea, ayer teníamos un total de 798. Así que esos son 14 en un día. Entre los géneros, tenemos un total de un 63% son hombres, con 508, y un 37 son mujeres. Pero tienen que acordarse que 279 casos fueron adjudicados a Lexington, por lo que pasó en la cárcel federal, de la cual todos eran hombres. Pero si quitáramos ese total, la mayoría serían mujeres las que están teniendo los casos. En cuestión de razas, pues sigue con un 62% entre los blancos, un 31% entre los afroamericanos, que es el doble de la población en Lexington, en cuestión comparativa. Pero ahora mismo acaba de ocurrir lo mismo con la comunidad hispana. Tenemos 124 casos, que eso es un 15.2% y sigue aumentando. Así que nuestra comunidad hispana, porque solamente somos el 7% de la población. Así que la cantidad de casos es desproporcionada y es algo que nos está comenzando verdaderamente a preocupar, porque, como se diría, es un trend. Está en aumento y tenemos que hacer algo para pararla o frenarla. Sí, hablemos un poco sobre esto, porque es muy importante que nuestra comunidad hispana, aquí, no solamente en Lexington, pero todo en el estado, tomemos en cuenta esos números y lo que significa esto. Están creciendo los números dentro de nuestra población. Expliquemos un poco a nuestros oyentes sobre esto. Eso quiere decir, hemos hablado en el pasado que cuando la gente hace más pruebas, obviamente van a aumentar los números, pero eso también tiene que ver con los casos de seguimiento que ustedes están haciendo. ¿Cómo podemos explicar que los números están aumentando? Un factor podría ser que estamos haciendo más pruebas y las pruebas están disponibles para más personas, pero yo pienso que el factor principal es que se están abriendo la economía, se están abriendo las industrias, la gente está volviendo a trabajar. Por alguna razón, la comunidad hispana, aunque esto está ocurriendo en todas las comunidades, piensan que porque se está abriendo la industria, significa que el virus ha bajado. Y entonces, sí, nosotros nos hemos estado preparando para lo que se llama una segunda ola, pero nos hemos dado cuenta, y en los casos que muchas personas se han dejado de poner sus máscaras, no están siguiendo el distanciamiento social, se han empezado a congregar con los amigos. Y no, por ejemplo, tengo un ejemplo de un caso, de un muchacho que teniendo síntomas el día de fiestas, él tenía, se sentía un poco calentado, pero ya no, me sentía un poco caliente, fue a visitar tres hogares diferentes de amigos. Lo cual entonces, de esos tres hogares que visitó, con las siete personas que estuvo en contacto, cuando hicimos pruebas, cuatro salieron positivos. ¿Ok? Eso es una falta de concientización de que, miren, el virus sigue tan vivo como está ahora, como estaba en marzo. Y usted tiene que seguir esas reglas, no solamente por usted, sino por los demás. Así que yo diría eso. Sí, esto es muy importante porque el hecho de que estemos en estas fases de reabrir la economía, como tú dices, no quiere decir que el virus se haya acabado, se haya desaparecido, sigue estando. Entonces yo creo que lo importante es recordarle a nuestros oyentes las formas básicas que desde el principio hemos estado diciendo de cómo protegerse del virus, que es el distanciamiento social, el uso de las máscaras. Podemos recordarle a nuestros oyentes un poco de cuáles son esas cosas esenciales que tienen que seguir haciendo. Sí, número uno, cuando está en público, en público, distanciamiento social, una distancia a más de seis pies, 1.82 metros o más de distancia entre las personas. Número dos, usar su máscara. Salió, estuvo en público, regresó a su casa. Número uno, lavarse las manos frecuentemente. Y si puede lavárselas en público o tiene un desinfectante, lavarse las manos. Cuando esté en público, no tocarse los ojos, no tocarse la boca o la nariz, si se quita hasta la mascarilla. ¿Ok? Esos son los cuatro puntos más importantes. Si siente algún síntoma, si se siente diferente o si sabe que está enfermo, no salga en público porque esto es un virus que se infecta fácilmente, se propaga y la gente se contagia fácilmente. Y hemos hablado en el pasado sobre estos contagios y sobre todo sobre la gente que de pronto no presenta síntomas, pero carga el virus. Y una de las cosas que hemos hablado que es súper vital en esos momentos es pensar en nuestros adultos mayores, que son los que al final pueden presentar un número más grande de muertes, de fallecimientos por el virus. Pues recordémosles a nuestros oyentes por qué es vital que pensemos en nuestros adultos mayores. Y miren, ya esto se ha convertido no tanto en los adultos mayores, porque créanme o no, muchos de los casos que yo estoy trabajando con la comunidad hispana y en las últimas tres semanas, todos los casos que yo he hablado, que han sido hospitalizaciones, que están en el hospital actualmente, son personas menores de 35 años. O sea, no son adultos de 70, 75. ¿Ok? Así que esto está enviando al hospital a todas las edades. Y está enviando al hospital un 15% de los casos. ¿Ok? Tenemos 116 hospitalizaciones de 812. O sea, casi un 15% de todos los casos. También tienen que pensar que lo que pasa es que cuando ya uno está en edad avanzada, nuestro sistema inmunológico no está tan fuerte. O nuestro sistema no es tan fuerte como el de un joven. O puede ser que sí les da, si ya la persona ha desarrollado alguna condición, padecen de alta presión, o tienen diabetes tipo 2, o parecen de algunas enfermedades cardíacas, o ya tienen enfermedades respiratorias o condiciones por la edad, pues entonces los puede enviar al hospital más fácilmente y les puede costar la vida. Pero en realidad, todos deberíamos estarnos protegiendo porque está enviando a todo tipo de personas. Y ayer el gobernador dijo que por primera vez murió un bebé. Ayer fue la primera muerte de un bebé. Así que ya saben que esto también puede afectar todas las edades desde los recién nacidos. Sí, es un problema que nos afecta a todos, que todavía no hay una vacuna. Y las protestas que están pasando en todo el país de pronto han puesto a un lado la importancia de que todavía estamos en medio de la pandemia. Podríamos recordarles a nuestros oyentes, Rubén, cuáles serían los pasos para una persona que de pronto sienta que tiene síntomas, que tiene fiebre, y de pronto piensa que puede ir a trabajar, piensa, como tú dijiste en el caso, puede ir a visitar a los amigos. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando empiece a sentirse mal? Mire, inmediatamente yo lo que le he dicho a todas las personas, si usted se empieza a sentir mal, primeramente llame a su jefe, déjele saber que se siente mal, que se va a quedar en la casa. Número dos, entonces trate de hacer una cita con las, tenemos diferentes áreas donde se puede ir a hacer la prueba de COVID gratis. En BCTC, también los Walgreens la están haciendo gratuitas. BCTC es a través de Kroger, uno simplemente va en su auto y se tiene que bajar. Si ya usted tiene un proveedor médico, como si es parte de las clínicas, como Health First Bluegrass o Community Bluegrass Community Health Center o alguna otra clínica que es por pacientes, los puede llamar o les deja saber que se está sintiendo mal y que se quiere hacer una cita. Si no, podría ir a un centro de tratamiento urgente como Urgent Care. Último recurso sería ir al hospital, porque si tiene que ir al hospital, va y se hace la prueba. Lo primero sería, si se está sintiendo mal, dejarle saber a su jefe que se está sintiendo mal, irse a hacer la prueba para entonces ver si está positivo ya o si está negativo. Ahora, porque de negativo no significa que no tiene el virus en ese instante. Piense que la prueba del COVID es como una prueba de embarazo. Si una mujer se hace la prueba de embarazo muy temprano, le puede dar un negativo falso, pero después, tres días después, está positivo, porque fue que se la hizo muy temprano. Eso es lo que pasa con la prueba de COVID que hacemos usualmente, que es la de 15 minutos que se está haciendo, o la que se hace en la nariz. Es que puede dar un falso negativo, porque puede ser que las personas se las hagan muy temprano. Pero después que usted vaya y se haga hasta la prueba, como quiera, debería quedarse en su casa y tratar de hacer cuarentena. Si diera positivo, entonces no solamente es dejarle saber a su jefe que dio este positivo, es que entonces piense, si ha estado en contacto con otras personas y les deje saber, mira, di positivo a la prueba de COVID-19, yo estuve en contacto contigo, por favor, protégete y déjalo saber. ¿Qué significa contacto con esa persona? Significa si has estado a menos de seis pies con otra persona por diez minutos o más en un área encerrada, o si has estado por menos de seis pies por treinta minutos o más afuera. ¿Ok? Esas son las definiciones de contacto. Ahora, si la persona vive en la casa con esa otra persona, es un contacto inmediatamente, que es lo que se llama un contacto del hogar. Y entonces, sí, por ejemplo, si yo vivo en una casa con cinco personas, una de ellas se siente mal, se hizo la prueba, y yo sé que esa persona es positiva, ¿cuál sería mi responsabilidad como esa persona que vive en la casa? ¿Tengo que estar en cuarentena inmediatamente? Desgraciadamente, ese es el protocolo, y cuando una persona da positivo, la agencia clínica que hizo el estudio nos va a contactar a nosotros. Nos van a dar el nombre de esa persona que hizo positivo. Ahí nosotros llamamos a la persona que dio positivo y le hacemos una entrevista. Le pedimos a todas las personas que viven con ellos en la casa. Inmediatamente, esas personas se tienen que poner en cuarentena. Pero, hacemos ciertas preguntas. Las personas que viven en tu hogar, ¿pueden aislarse? ¿Tienen cada uno de ellos su cuarto propio? ¿Sí o no? El que dice sí, ok. ¿Tienen su baño propio? ¿Tienen alguna manera que solamente desinfectan los baños cada vez que se usen y se mantengan aparte? Si es así, las personas en el hogar van a tener que estar en cuarentena por 14 días. En casos donde la persona no se puede aislar y siga dando negativo, entonces es un poco más complicado, pero la cuarentena podría ser más larga. Y ahí es donde son términos que son un poco difíciles de explicar, pero sí, si tú vives en una casa y alguien da positivo en tu casa, inicialmente tú vas a estar en cuarentena también. Y si yo estoy en el trabajo o si estoy en algún tipo de situación en que yo sé que alguien... ¿Yo puedo reportar esto o puedo decirle a mi empleador, hey, yo no me siento seguro o puedo hacer algo al respecto con esto? Sí, tú puedes dejarlo saber en tu empleo. Muchos de los empleadores te van a decir, mira, si no te sientes bien, pues entonces vete a la casa y darte la prueba. Algunos no te dejan regresar hasta que no les traigas una prueba de negativo. Pero, como dije, la prueba puede darte un falso negativo y tú puedes volver a trabajar y entonces empiezas a contagiar a otras personas en el trabajo. Es un poco complicado. También, cuando la persona da positivo, se le envía una orden de parte del Departamento de Salud de autoaislamiento. Por lo general, contactamos al empleador para que el empleador lo sepa y a esa persona no le afecten el trabajo. No vayan a pensar que abandonó el trabajo. Y también esa orden le sirve a esa persona como prueba de que se dio un positivo y que se le está diciendo que se tiene que quedar en la casa. Hasta ahora, los empleadores han sido muy cooperativos. No hemos tenido problemas que alguien le ha dicho a alguien, te vamos a despedir porque diste COVID-19 y no puedes regresar. No, todo el mundo ha trabajado y todo ha fluido bien en ese aspecto, por lo menos con todos los casos que yo he estado en. Y recordarle a nuestros oyentes que también las normativas que ha puesto el gobernador acerca de las evacuaciones a inquilinos que no hayan pagado renta durante ese periodo de pandemia, pues están suspendidas. La Corte Suprema de Kentucky no está, y las Cortes de Kentucky tienen una orden de no cumplir ninguna evacuación de una casa o un desalojo de una casa por las personas que no han pagado. O sea que las personas pueden tener un poco de tranquilidad con esto. También en nuestra página radiolex.us tenemos referencias para organizaciones locales que están ayudando a las personas ya sea con comida, ya sea con alguna ayuda financiera. Así que las personas que de pronto están pensando en cómo prepararse en caso de que tengan que tener un aislamiento, pues pueden ir a radiolex.us y encontrar algunos de los recursos ahí. Pero yo creo que es bueno pensar en, si yo soy una persona, pienso que de pronto me puedo enfermar. ¿Qué cosas debería tener yo en la casa? O sea, ¿tendría que tener suficiente comida pensando que de pronto voy a estar en aislamiento? Miren, toda persona que vive en un hogar debería inicialmente tener un tipo de plan, ¿verdad? Por ejemplo, todos deberemos pensar, si ocurriera un fuego en nuestra casa, tener un plan de escape. Pues, por esta pandemia, yo diría que toda persona debería tener un plan de qué debo tener listo en, por si acaso, yo me infecto. Porque las probabilidades son altas. ¿Por qué? Porque esto es un virus que no se ve. Y es un virus que se contagian personas, otras personas pueden seguir propagándolo sin tener nada de síntomas. Y mientras más abra la economía y abran las cosas, el porcentaje de que uno se pueda infectar va a seguir subiendo. Entonces, yo diría que uno debe tener en su casa, tener un plan, pensar, ok, si de momento yo diera mi infectar y me dicen que tengo que quedarme en mi casa, ¿cómo voy a conseguir comida? ¿Tengo familia en la ciudad que me puede traer comida? ¿Tengo amistades que me pueden traer comida? ¿Tengo yo esta capacidad de poder ordenar en línea para que me traigan comida? Y así lo mismo con los medicamentos y otras cosas. ¿A qué personas debo dejarles saber? Si acaso yo terminaré en el hospital y tengo hijos, y soy una madre soltera, ¿tengo quien me pueda cuidar a mis niños? ¿A quién le dejaría a los niños? Tienen que sentarse a pensar en esas cosas. ¿Qué pasaría si de momento a usted lo toman o la toman y tiene que terminar en el hospital? ¿Quién se va a hacer cargo de esas cosas? O, ¿cómo podría estar en su casa por dos semanas sin poder salir? Y eso es un plan que puede hacer. Si uno ya tiene ese plan y esto le ocurre, pues, mire, pasar por esto no va a ser tan difícil. Pero lo más difícil es cuando totalmente no se han preparado para nada y de momento, entonces, le toca a uno y entonces ahora uno no sabe qué hacer. Exactamente. Están escuchando Radio Lex en el 95.7 LPFM. También estamos haciendo esa transmisión vía Facebook Live. Y estamos hablando hoy con Rubén Pérez, del Departamento de Salud de la Ciudad de Lexington, y el Condado de Faller, con quien ya desde hace varios meses estamos siguiendo esta conversación semanal acerca del virus. Y desafortunadamente en estos momentos tenemos un elevado número, el número de contagios está aumentando y también aumentando en las minorías como nosotros los latinos aquí en Lexington. Y Rubén, quería hablar contigo ahora de, estamos pasando por las etapas de reabrir la economía. La semana pasada se abrieron nuevos sitios, los restaurantes ya están abiertos, se están aceptando reuniones de 10 personas, dentro de poco se van a empezar a abrir los teatros. ¿Cómo tenemos que reaccionar con esto? Esto no quiere decir que el vero se haya acabado, simplemente estamos empezando a reabrir espacios. Pero, ¿qué es lo que la gente debe tener en mente? Sí, pues, por ejemplo, para recordar a las personas, comenzando este lunes ya abrieron la acción, los lugares donde se hacen acciones, los lugares que tienen que ver con los centros acuáticos, donde se juega el boliche, los teatros, los gimnasios. Si están viendo, se empezaron ya a abrir cosas donde son actividades en grupo, usualmente. Así que ahí es donde las personas tienen que estar, si van a esos lugares, tienen que estar muy pendientes, lleven su máscara, el distanciamiento, tengan con usted en la mano un poco de desinfectante, ¿ok? Aunque estén compartiendo con otras personas, traten de minimizar el estar, siempre pegarse mucho a esas otras personas, a menos que sean personas de su hogar, ahí es donde yo estaría lo más cuidadoso. Pero, comenzando este lunes, entonces ya van a empezar a abrir los acuarios, las destilerías, las bibliotecas, los museos, y también algunos cuidos, ¿ok? Cuido de niños en el hogar. No los centros de cuido, pero va a abrir cuido de niños en el hogar, ¿ok? El gobernador le ha sido muy bueno que esas directrices o requerimientos ya las tiene en español. Si usted va a la página del gobernador donde está abriendo Healthy at Work y busca los cuidados en el hogar, todas esas instrucciones están en español. Y les voy a decir que son largas, muchos requerimientos, porque esta es una población, los niños usualmente se pueden infectar y no van a tener ni un síntoma. Y entonces, pero sí, pueden propagarla. Y entonces, si el niño está durante el día en el cuido y después regresa a la casa y por la mala suerte en esa casa, aparte de los papás, viven los abuelos, pues ahí podría haber una infección. So, las personas que vayan a enviar a sus niños a los cuidos, los vayan a poner en cuido, por favor, tengan un plan ya en mente que si tengo a mis papás también viviendo conmigo, como al principio, por estas primeras semanas o dos, vamos a tratar de evitar que los niños que están quedándose en los cuidos tengan contacto directo con los abuelos para ver, ¿no? Porque eso es lo que, tengamos ese plan, para ver cómo funciona, porque esto es nuevo y está abriendo. Y entonces, pues, no sabemos si vamos a tener una ola nueva, entonces, de nuevos casos en esta industria o si todo va a seguir funcionando normalmente. Por ejemplo, teníamos al principio una gran preocupación con los restaurantes. No hemos visto tantos casos en restaurantes, casi nada. Así que ha funcionado bien porque los restaurantes han sido bien estrictos con la norma que ellos están siguiendo. Si los cuidos hacen lo mismo, pues, esperamos que todo siga funcionando bien. Y con relación a las manifestaciones, las protestas que están haciendo en ese momento, si una persona quiere salir a protestar, a ejercitar su derecho de salir a protestar, ¿cuál sería la mejor manera de protegerse, mantenerse aislado? Bueno, número uno, que si vas a protestar, mantente en protestas que sean al aire libre. Yo te diría eso. No entres a ningún lugar que vayas a estar encerrado. Definitivamente, lleva tu máscara y trata de mantener el distanciamiento lo más posible que puedas. Eso serían las tres protestas. Entonces, cuando salgas de tu protesta, lávese bien las manos, o si tiene desinfectante en las manos, lléveselo con usted y trate de no tocarse los ojos. Si tiene máscara, ya máscara. Trate de no tocarse los ojos o la cara. Y así puede ser que pueda ir y haga su derecho de protestar y entonces sin infectarse. Pero entiendan que mientras más en grupo nos estemos, las pruebas de sur. Sí, estamos hablando con Rubén Pérez del Departamento de Salud continuando nuestra cobertura de la pandemia del COVID-19. Es importante que entendamos que esta pandemia no ha acabado. El virus sigue en nuestras comunidades. Es un virus que se contagia muy rápidamente. Es un virus que se contagia muy fácilmente, como dice Rubén. Simplemente con minutos de exposición con una persona que esté contagiada puede ser suficientes para que una persona pueda contraer el virus. Así que este es el momento en que no debemos bajar la guardia. no pensar que las cosas porque la economía se esté abriendo, el virus se ha acabado. Todavía no hay una vacuna, todavía no hay una manera de acabar con el virus. Además de tener las precauciones que hemos hablado desde el principio de lavarse las manos, de mantener una máscara, de a lo que se pueda mantener el distanciamiento social y estar en casa lo más que se pueda. Rubén, ¿algo más que quieras agregar a nuestra conversación antes de que terminemos? Sí, como último es que si usted tiene un tipo de empleo que usted viaja en grupo todas las mañanas y todas las tardes, si hay la oportunidad de que usted pudiera irse en su auto propio, yo se lo recomendaría porque eso puede ser un área de infección. Si usted está viajando en una van o en un auto que hayan cinco o seis personas y llega a haber un caso y aunque todos tengan máscaras y tienen el aire acondicionado puesto y ese aire sigue reciclando y está en ese carro por 30 o 40 minutos, ahí pueden salir infectados porque estuvieron encerrados. Entonces, si usted puede irse en su propio auto y tiene esa disponibilidad y se lo permiten, yo empezaría a hacer eso. Y es un momento en que todos debemos hablar no solamente con nuestros familiares y nuestros amigos pero también con nuestros empleadores para ver qué medidas vamos a tomar. Como dice Rubén, los restaurantes han tenido un buen ejemplo de cómo mantener el distanciamiento social, cómo poner nuevas reglas para poder volver a tener a sus clientes entrando a sus restaurantes. Yo creo que de la misma manera las personas que están en trabajos de construcción, de jardinería o cualquier otro tipo de trabajo en empresa de servicio, ellos pueden hablar con sus patrones, con sus empleadores para ver qué medidas se están tomando y cómo los van a ayudar a mantener este virus controlado en la mayor parte posible. Rubén, muchísimas gracias como siempre por dar esta información a nuestros oyentes. Podría recordarles en dónde pueden encontrar la información del Departamento de Salud. Sí, pueden ir a nuestra página lexingtonhealthdepartment.org y entonces cuando entren en la página a mano izquierda van a ver las estadísticas. Si está interesado por ver los últimos números o estadísticas la va a ver a su mano izquierda hay diferentes tablas, están en porcentajes y número de casos y tenemos hasta una tabla cómo han ido aumentando desde nuestro primer caso y entonces si quieres saber información sobre nuestros programas, nuestros servicios o alguna información sobre COVID-19 en español puede ir al final al fondo de la página y abajo va a decir en español marca ahí y entonces ahí le va a abrir la información que tenemos en español. Perfecto. Bueno Rubén, muchísimas gracias y estaremos hablando la próxima semana. Ok, cuídense y un placer como siempre. Lo mismo y continúen escuchando Radio Lex en el 95.7 LP FM en Lexington, Kentucky. También nos pueden escuchar en radiolex.us en línea y en las redes sociales nos pueden buscar como Radio Lex. Muchísimas gracias y que tengan todos un buen día.